Bueno, te has pasado todo el invierno con el casco, luego la primavera y luego el verano sudando como un león y dices huele a vinagrito, aquí huele mal. Mira, es que el casco, para que no te roces, lleva unas esponjillas, entonces estas esponjillas generalmente van pegadas con velcro, ahí está, entonces esto huele a sudor y va cogiendo ahí toda la mugre y toda la caspa y toda la mierda que tienes en ese pelo y huele, entonces esto se mete a la lavadora o lo metes en un barreñito con detergente, lo lavas bien, se seca, luego lo pones en su sitio, no se te olvide ponerlo en su sitio, porque si no, raspa. Y de vez en cuando conviene hacer esas cositas. Pues nada, con este más truco de limpieza os dejo, no se mueve la bandera. Bueno, pues nada, voy a ir pedaleando, porque montar en bici nos mola un huevo. Bueno, pues nada, voy a ir. No voy a correr. Está entrando abierto ahí, ¿no? Me he mucho y focuita de dejar la puerta abierta. Y, a pesar de que ahí vaya, ya te digo. Ahora es cuando salta. Pues listo, pues listo, matate. Gracias. 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 Gracias.